Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado. Hoy domingo 2 de abril, domingo de Ramos, inicia la Semana Santa. El fin, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan. Así es Enrique, saludando a todas las personas que inician su Semana Santa y lógicamente recorrido por las principales ciudades de Colombia. Le cuento que un pronóstico superior a los 170 mil visitantes va a recibir Santa Marta. Según Cotelco, se espera que en estos ocho días de Semana Santa, el porcentaje de visitantes sea el 95%. Y las personas que más acuden a playa son las de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira y mi ciudad Valledupar. ¿Cómo le parece? Un dato interesante, Elfi, para todos los oyentes hoy en Voces del Senado. Estaremos hablando de un tema también crucial que ha estado en la mesa estos días, el alza a la gasolina. Llevamos cuatro meses con un alza de 400 pesos en promedio mensualmente en el galón de gasolina. ¿Con quién vamos a hablar este fin de semana o este domingo, mejor, sobre este tema? Tenemos senadores muy importantes como Isabel Zuleta, Didier Lobo, Wilson Arias, Edgar Díaz y Alirio Barrera. Entonces, sin más preámbulo, Elfi, empecemos este especial sobre el alza a la gasolina en Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y este especial sobre el alza en la gasolina. La senadora Isabel Zuleta nos habló sobre este importante tema y esto fue lo que nos dijo. Los productos escasos, como lo es los hidrocarburos, nuestros combustibles fósiles, lamentablemente que tenemos una dependencia enorme de ellos, si tuviésemos alternativa no tendríamos tanta escasez. Ante la escasez vamos a estar sometidos al alza de los combustibles fósiles. Y ante la dependencia enorme que tenemos. El planeta hoy está diciéndole, está en una enorme contradicción. Por un lado necesita muchísimo petróleo, porque depende de él para moverse. En el caso colombiano, nuestra matriz energética de movilidad está concentrada en la gasolina, está concentrada en el ACPM, sobre todo para el transporte de alimentos en el ACPM. La senadora Isabel Cristina no solamente hizo énfasis en el alza de la gasolina, sino que también habló sobre el ACPM, haciendo énfasis en que este combustible es el que más se usa para el transporte de los alimentos en nuestro país. Porque del ACPM depende la comida. Una cosa es que nosotros nos transportemos y que los vehículos particulares se transporten y otra que se transporte la comida. Si se dispara la comida, ahí sí tenemos mayores problemas. ¿Qué hemos dicho nosotros? Priorizar el ACPM, no la comodidad, no la comodidad de los citadinos. Priorizar la comida de la gente y es el transporte de la comida. Y ahí empezar a decir, no es cierto que nosotros estemos dependiendo solo de la gasolina, sino también de la ACPM. Pero en el concierto mundial hay escasez, digamos, de los hidrocarburos. Vamos a seguir teniendo más precios que se van aumentando y sobre todo en el nacional, en esa matriz energética. Tenemos una matriz energética, digamos, distinta para la energía de los hogares, de las empresas, pero la movilidad es absolutamente dependiente de los hidrocarburos. Es decir, si no tenemos petróleo, no nos movemos, lamentablemente, porque acabaron con los ferrocarriles. El senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, nos habló desde su experiencia y nos dijo cómo afecta el alto costo de la gasolina a todos los colombianos. Escuchémoslo. Esto nunca se había visto en una proporción tan grande. Nos preocupa. Yo que tuve la oportunidad y la experiencia de ser conductor o ser transportador hace 30 años y poder saber de que cada vez que subía el combustible nos impactaba al gremio, al gremio de transportadores, porque subía la gasolina, pero subía las llantas, subían los repuestos, subía todo. Y esto, a su vez, termina pagándolo el ciudadano de a pie. Ese ciudadano de a pie que se gana un mínimo termina pagando los altos costos de los combustibles. Nosotros hacemos un llamado. Nosotros entendemos la situación que vive el país, que vive el fondo de estabilización, pero la invitación es que busquemos algunas alternativas que por una sola vez podamos hacer una equidad, que podamos revisar de dónde buscamos una estabilización de precio real para que los combustibles no tengan que subir mes a mes. Esto va a conllevar a pegarle más fuerte a la inflación. Asimismo, el senador de la Coalición del Pacto Histórico, Wilson Arias, mencionó el enfoque que va a tener en el Plan Nacional de Desarrollo la problemática de los combustibles. Escuchemos. Bueno, en este momento estamos haciendo una adición presupuestal, precisamente, en la cual se hace un cruce de cuentas entre Ecopetrol y el gobierno con la finalidad de, digamos, suplir el déficit que carga ese fondo. Déficit que dejó el pasado gobierno en 39 billones de pesos y que ha debido resolver el actual gobierno. Es una manera de contribuir a paliar la política de precios de los combustibles, de modo que creo que es la medida más inmediata actual, que seguramente va a tener efecto en los próximos meses. Y adicionalmente, dentro del presupuesto que hemos aprobado, también hemos aprobado una política, digamos, un rubro de subsidios que creo complementa esas medidas que estamos teniendo en Colombia. Se trata de un fenómeno mundial que ha impactado invariablemente a todos los países, que ha sido noticia permanente a escala orbital y que Colombia está tratando de esta manera. De modo que creo que somos de los países que, digamos, más ha tomado en cuenta este aspecto de la economía social colombiana. Y continuamos acá en Voces del Senado, en esta ocasión con la senadora Lorena Ríos. Senadora, bienvenida a Voces del Senado. Gracias por compartir con nosotros y estar delante de los micrófonos de Voces del Senado. Estamos ante una problemática como lo es el tema del alza de los combustibles, algo que no solamente repercute al combustible como tal, sino que afecta a todo. Cuéntenos usted cuál es la perspectiva, qué se piensa hacer, cuál es la posición desde su punto como senadora de la República. Bueno, el alza de combustibles, de lo que hemos venido analizando en los últimos meses, es que el año pasado, por ejemplo, afectó de manera directa la canasta familiar. También afectó en los términos de seguridad alimentaria el transporte de alimentación de varios puntos y zonas del país a los diferentes, llamémoslo, centros de distribución capitales del país. Al encarecerse el valor de los combustibles, pues también se afectó que varias familias, muchas familias colombianas pudieran acceder a alimentos básicos de la canasta familiar. ¿Qué hemos visto? En el plan de desarrollo hemos hecho seguimiento específicamente en las medidas que se pretenden establecer en zona de frontera para no solo prevenir el contrabando, sino también fortalecer a los locales en la misma provisión de la gasolina. Sé que para el próximo año se tienen previsto el desarrollar ya medidas desde el Ejecutivo, con facultades desde el Ejecutivo para las regulaciones respectivas, pero la conclusión es que cada alza que se da a la gasolina no solo golpea a los transportadores, sino también a las familias colombianas. Está afectando la posibilidad de quienes tienen medio de transporte en poder tener el acceso a los combustibles, pero también a que productos básicos de la canasta familiar no puedan llegar a la mesa de las familias colombianas por el mismo impacto que está generando en el transporte de los alimentos desde diferentes territorios del país. Por otro lado, parte del gobierno nacional dice que es necesario terminar el tema de los subsidios ante la gasolina, principalmente en las zonas fronterizas. ¿Cuál es su percepción al respecto? Lo que pasa es que en el tema de fronteras es muy importante conocer la parte contextual. Nosotros estuvimos revisando algunos puntos, sobre todo en la frontera colombo-venezolana. La economía local también juega un tema, llamémoslo, la provisión de combustible juega un tema clave de la economía local. También la falta de seguimiento y regulación está generando que el contrabando sea pan de cada día. Sin embargo, también tenemos claro que tiene que haber medidas desde el gobierno para que esos subsidios se ejerzan de la manera adecuada, que estén de verdad cumpliendo las expectativas y el contexto de las zonas fronterizas y que también las zonas fronterizas y las autoridades y la ciudadanía en general valore este tipo de subsidios que se puedan establecer. Al aire, Voces del Senado Otro de los invitados que tuvimos en los micrófonos de Voces del Senado fue el senador Edgar Díaz, quien dijo que desde la Comisión Quinta se piensan citar debates de control político sobre este tema. Escuchemos al senador. Bueno, lamentamos que el gobierno haya seguido incrementando cada mes el valor del combustible. En la época del presidente Duque, cuando intentó subir la gasolina, todo el mundo puso el grito en el cielo. Hoy en día sigue en alza y yo creo que eso lo que ayuda es a desmontar el subsidio, a darle la posibilidad al gobierno nacional de tener muchos más recursos. Porque si antes pagaba cerca de 26 billones al año por subsidios de combustibles, con estos incrementos creo que muy seguramente van a disminuir por lo menos en este año unos 6 o 8 billones que muy seguramente van a ayudarle a él a atender otros programas. Bienvenido por eso, pero también tienen que mirar cómo desde las regiones se están incrementando los precios del consumidor porque eso afecta indudablemente la canasta familiar de todos los colombianos y todos en particular de la gente más pobre, la gente más necesitada, de nuestros campesinos que sacan sus productos y que les toca pagar el transporte a como les toque. Ese era un tema que queríamos tocar, senador. Todo esto influye, el alza de la gasolina influye en los fletes, en el valor de los alimentos. ¿Qué decirle a los colombianos? Bueno, la tarea es del gobierno nacional. La tarea es del gobierno nacional porque yo creo que está habiendo gritos que siguen incrementando la gente del precio del consumidor, que siguen habiendo grandes dificultades en lo que corresponde a la generación de empleo. Muy seguramente todos estos incrementos del combustible, aunque él crea que solamente es para los que tienen vehículo, también afecta a aquellos de a pie, a aquellos que tienen una u otra manera como buscar un medio de transporte. Primero, para llegar a su trabajo. Segundo, para cargar sus productos. Tercero, para llevar sus insumos, para llevarlos al campo, para poder reproducir. ¿Usted es integrante de la Comisión Quinta? ¿Desde esta célula legislativa adelantarían algún debate al respecto de este tema? Sí, estamos mirando eso. Con la ministra, pues, habíamos estado enfrascados en temas que tenían que ver con el fracking, en temas de la energía. Y vamos a asumir en los próximos días también un tema correspondiente al alza de la combustible, sobre todo en lo que está afectando a los bolsillos de los colombianos. Otro de los invitados en voces del Senado fue el senador Alirio Barrera, al departamento de Arauca, quien dijo que es irónico que su departamento, siendo productor, tenga uno de los costos más altos del galón de gasolina. Nosotros somos los mayores productores de gas y todavía tenemos territorios que no hay gas. Cuando yo fui gobernador traté de llevarlo a todos los rincones, pero falta. Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, pagando uno de los combustibles más caros. O sea, no es justo que esto esté sucediendo. Por ejemplo, en el Meta hoy está casi más costoso y es donde más se está produciendo. Se produce el 49% del petróleo que se produce en Colombia. Nosotros estaríamos produciendo cerca del 20% ahorita. Pero estos territorios están llevando el lastre, no solamente de la violencia que está cogiendo fuerza, sino de la inflación que se va trepando día por día, mejor hecho, a pasos agigantados. Este es otro tema, ¿no? El alza del combustible afecta a todo. El valor de los fletes para mover los insumos, los alimentos, ¿todo nos va a afectar? Pero paisanos, si es que todo se mueve en esos territorios con combustible. Dicen que es que es para los ricos. ¿Y será que es que los ricos andan en motos de esas B-Wi's o de esas 80 o de esas moticos viejas que consumen gasolina o los ricos se ponen a bolear guaraña o tienen sus planticas para bombear agua o sus motobombas? Todo eso encarece el precio del producto y el consumidor final es el que paga los platos rotos. Yo no sé cuál será la intención del gobierno. Si es acabar con la economía, acabar con la clase obrera, con los pobres, porque verdaderamente la mayoría de los carros de los ricos son diésel, ¿sí o no? ¿Y quién tiene su carrito a gasolina? Una moticola tanqueaban con 40 mil pesos, ahorita le vale 70 mil pesos el tanqueo. Y dentro de un año, al terminar este año, yo creo que debe daría el tanqueo en más de 100 mil pesos. Entonces, ¿de dónde claveles va a producir una familia al menos para el combustible de su moto? Es muy berraco. Cuando un galón de gasolina, dos galones de gasolina, ya van a valer más que un día de trabajo. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Y continuamos en Voces del Senado, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la Semana Santa que inicia hoy, Domingo de Ramos. Enrique, cuénteme usted qué hace en esta temporada. Bueno, Natali, yo trato de compartir en familia, asistir a Eucaristías y reflexionar un poco en esta Semana Mayor. Enrique, como usted, varios senadores hablaron en los micrófonos de Voces del Senado y nos contaron cuáles son sus prácticas en esta temporada, lo que hacen con su familia, amigos, a dónde viajan. Escuchemos a la senadora Isabel Zuleta. Bueno, a mí, en Semana Santa, yo siempre viajo a Montpós, viajo a Bahía Solano. Me gusta mucho ir a recorrer el sincretismo cultural y religioso de nuestro país. Me maravilla. Yo vivo sorprendida de la capacidad que tenemos de asimilar una cultura que no fue la nuestra y de mezclarla con la nuestra. Eso es lo que más me gusta de la Semana Santa. Entonces, a mí me gusta muchísimo rezar con mi abuela. Siempre las oraciones cotidianas. Siempre ha tenido una familia muy religiosa, muy católica. Pero, además, como socióloga y como enamorada de la antropología cultural, pues me voy a recorrer el país. Me gusta. Otro de los senadores que nos contó las actividades que realiza en Semana Santa fue el antioqueño Esteban Quintero. Vamos a escuchar qué nos contó. La Semana Santa para mí es una época del año supremamente importante. Ahí nosotros reafirmamos nuestra fe. Somos unas personas en familia muy creyentes y lo que hago es participar de todas las celebraciones, incluso desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, en las Eucaristías, en las procesiones. Y eso lo hago con mi familia también. Obviamente aprovecho para estar en unión con la familia y tratar de que mis hijas sigan esa tradición que mis padres me inculcaron. La senadora Claudia Pérez también nos dijo de qué manera ella recibe esta semana, cuáles son las cosas que practica y nos contó una anécdota que le sucedió en esta temporada de Semana Santa. Bueno, tengo un antes y un después. Antes de ser senadora, les voy a decir que siempre trataba de estar los días santos totalmente recogida o toda la semana. Yo pienso que todos los 365 días del año son para uno poder disfrutarlo, pero soy una mujer muy dedicada al Señor y para mí es fundamental al menos dedicarle jueves y viernes a todo lo que corresponde al tema de la Semana Santa. Dije antes y después por dos situaciones, porque antes me dedicaba solamente, descansaba, estaba en casa con la familia, compartía, dormía y pues iba a los actos litúrgicos. Pero ahora que estamos en el Senado de la República, entonces voy a tener que compartir el tiempo, y Dios lo entiende, estudiando, leyendo mucho, porque estamos en una cantidad de reformas que requieren de todos nuestros sentidos, pero también voy a estar ahí firme en el nombre de Dios el jueves y el viernes santo, compartiendo con mi familia y en los actos litúrgicos que siempre desde pequeña acompaño. ¿Va a estar en algún lugar santo, digámoslo, o va a estar en su región? No, no, me voy a mi región, porque de hecho, pues de pronto estos días, este fin de semana, pues ya se visita territorio y pues mucha gente sale de viaje, pero yo voy a aprovechar realmente, es a estar a compartir en familia, a compartir con mi gente y a compartir con mi Dios y la Santísima Virgen. En perfiles nos acompaña el senador John Jairo Roldán. Senador, muy buenos días. Queremos conocer algo de su vida. ¿Quién es John Jairo Roldán? John Jairo Roldán es un antioqueño, tengo 58 años, ingeniero civil de profesión, con dos especializaciones, gerencia de proyectos y administración pública, casado desde el año 89, 34 años de casado. Luz Estela Fernández, mi señora, fue docente, ahora es pensionada. Dos hijos, Pablo y Marcos, Pablo de 27 años, Marcos de 25, hace 35 años en el tema de lo público, desde cargos afines al área de planificación e infraestructura y desde el año 2010 como representante a la Cámara acá en el Congreso de la República, ahora senador. Senador, cuéntanos de su vida estudiantil, donde hizo su bachillerato, universidad. Yo soy del norte de Antioquia, un pueblo, digamos, pequeño comparado con el área metropolitana, pero digamos en la centralidad del norte de Antioquia, Yarumal. Allá estudié hasta tercero primaria, estudié, después nos trasladamos para el municipio de Bello, en el norte del área metropolitana. Allá tuve la oportunidad de terminar mi primaria, terminé mi bachillerato en un colegio oficial, el Liceo Fernando Vélez. Ingresé a la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Minas, Ingeniería Civil. Inicialmente empecé en la Universidad Nacional Matemáticas Puras, hice siete semestres de matemáticas puras, hice transferencia a Ingeniería Civil, Ingeniero Civil desde el año 92, y pues mi parte académica ha sido básicamente eso, y la parte política hasta el año 2009, toda la hice en el municipio de Bello, toda vez que aspiré dos veces a la alcaldía, en el año 2003, en el año 2007, no llegué a la alcaldía a ninguna de las dos oportunidades, y después en el 2010 fui candidato acá a la Cámara y estoy aquí desde eso. Senador, ¿cómo se conoció con su señora? Hombre, muy particular. Mi señora salió conmigo de bachillerato, pero nunca nos vimos en el bachillerato, nunca. Ella sabía pues que yo existía, yo sabía que ella existía, inclusive era sexto a ella, sexto a Bello. Y después que salimos, en el año 83, un grupo de amigos empezamos a salir, pues estas salidas normales en un municipio, aunque Bello no es una ciudad tan pequeña, pero un municipio pequeño, empezamos a salir, estos los fines de semana, ahí pues como decimos nos encarretamos, y fuimos novios cinco años, desde el año 84, y nos casamos en el año 89. Veo que usted las fechas las tiene muy claras, porque me dicen en el 83, y todavía nos conocimos, ¿qué día se casaron? 30 de junio de 1989. ¿Qué día era, se acuerda? Viernes. Un viernes, bueno. Senador, cuando usted decide ser senador, ¿qué le dice a su familia? Hombre, yo con mi familia he tenido un tema muy particular, porque la política y el trabajo mío de política siempre me ha como alejado de la familia. Entonces, cuando yo decidí ser candidato a la alcaldía 2003 y 2007, y efectivamente perdí, fueron dos temas muy duros, porque la gente, mi familia, mis dos hijos y mi señora, pues primero veía la política como lo que me alejaba de la familia, y segundo, esas dos pérdidas, como que bueno, esto para qué, esto no vale la pena. Entonces, la familia mía siempre ha sido, digamos, mi apoya, pero no se meten. Ahoritica, a raíz de una enfermedad de mi señora, pues tuvimos la polémica si yo aspiraba o no, y además al Senado de la República. Tuve otra vez, por, digamos, quinta vez, el apoyo de mi familia para estar en un tarjetón, pero con una condición, que este era mi último periodo en el Congreso. Yo no vuelvo a aspirar a ningún cargo de lesión popular, primero por un compromiso que hice con mi familia, y segundo, pues porque ya, digamos, a nivel de edad ya estoy de salida. Entonces, coincido en eso, coincido en un compromiso que hice con mi familia, termino ahora, porque inclusive a nivel de, digamos, como calendario pensional, de alguna manera, yo termino mi periodo el 20 de julio de 2026, y cumplo la edad el 7 de diciembre de 2026, entonces quedamos ahí como muy organizados en ese sentido. Senador, cuando no está en territorio visitando a sus electores, ¿cómo es un domingo en familia? A ver, yo tengo como un antes y un después. Antes a una situación de salud muy grave que mi señora pasó, y parcialmente está pasando ahora, pues yo trabajaba mucho políticamente, mucho. Inclusive domingos, una cosa, la otra. Y con una salvedad, como mi señora no le ha gustado acompañarme mucho, pues entonces era muy yo afuera. A partir de la enfermedad de mi señora en el año 2019, primeramente un cáncer que, gracias a Dios, superó, superamos, porque esto es una cosa de familia. Ahoritica, pues, está en un tema de una falla renal crónica, y estamos en espera de un trasplante de riñón, porque ella perdió en el tratamiento sus dos riñones. Yo hice, pues, como un giro. Me dedico hoy más a la familia que a la política. Un día, un domingo típico de nosotros es, hacemos deporte en la mañana, generalmente caminar. Pues cerca a la casa tenemos una ciclovía, entonces caminamos 7, 10, de 7 de la mañana, 10 y media, y todo estaba de la casa. Almuerzo, almuerzo en la casa, o salimos. Generalmente salimos a dar una vuelta, pero un tema netamente en familia. Bueno, esos domingos en familia, ¿le gusta cocinar? Sí, claro. Tengo, pues, la afición. No sé, pues, mucho para tener una clasificación de chef, pero sí, lo que hacemos el domingo, lo hago con mi señora, digamos, en la cocina, que básicamente es el desayuno se hace, si hace almuerzo, y ya, pues, el tema de la comida, si es un tema más liviano que el almuerzo. Bueno, cuando cocina, ¿qué le gusta cocinar? Que uno diga, hoy me invitó al senador a almorzar. La especialidad de él es... Si es, digamos, en la casa, que es más limitado como el tema de asadero y la locación, pues, un tema de tacos, o un tema, digamos, de un tipo de arroz cualquiera, o un pescado. Bueno, nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados sobre el fútbol hincha, ¿de quién? Nacional. No soy un hincha furibundo, pues, y además en política no se puede ser porque usted se gana el afecto del equipo, y además en Medellín la rivalidad, no solo entre Medellín y Nacional, sino que ya está el Río Negro, está el Envigado. No, es más, en mi vida al estadio, a ver fútbol, fui como ingeniero a hacer una preparación por allá en los 80 que vino el Papa, y ahorita fui con el hijo menor, que es hincha del Nacional, fui a un partido. No he ido sin una sola vez al estadio. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en perfiles de Voces del Senador. No, a ustedes muy amables, y qué bueno, pues, como coger este perfil de nosotros, que no necesariamente, pues, es todo lo negativo que se dice de nosotros. Nosotros somos personas de carne y huesos normales, y cada uno tiene una historia de vida, y pues, hoy bendecidos porque estamos acá, pero llegar aquí tampoco ha sido fácil. A ustedes muchas gracias. Y así llegamos a la parte final de Voces del Senado hoy domingo de Ramos, invitando a que esta semana sea de reflexión, de mucho amor en familia y compartir, Enrique. Así es, Elfi, bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Gual, Rodrigo Meléndez, Eduardo Júquer, Natalia López, Leonardo Vargas, Elfi Galeano, y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos en la próxima emisión de Voces del Senado, a través de Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz Domingo de Ramos para todos! ¡Para todas! ¡Y para todes! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Subtitulado por Jnkoil